La blancura de Bejer de la frontera no se olvida, ni su altura, ni su vida pausada, ni sus atardeceres que emocionan. Son muchas las cualidades que hacen de Bejer un lugar mágico. Su historia, su gastronomía, su entorno natural. Nos aseguran que este viaje es un placer para los sentidos. En la jingle, jangle morning, I come following you. Calles empedradas para disfrutar de su belleza en un paseo sin prisas. El paseo de la corredera nos hará ampliar el horizonte de esta población gaditana. Enclavada, en una esbelta colina, a 190 metros sobre el nivel del mar, Bejer es uno de los pueblos donde no podemos hablar de pasado, sino de presente andalusí en su arquitectura cúbica. Con un impresionante conjunto histórico-artístico, Bejer está rodeada por un recinto amurallado, flanqueado por tres torres y cuatro puertas. El arco de la villa fue el acceso más importante. Hoy, sigue siendo un lugar muy transitado por los Bejeriegos. Muy cerca de este arco, nuestros pasos nos llevan a la emblemática Plaza de España, construida en el siglo XVI. Conocida popularmente como la Plaza de los Pescaítos, es aquí donde sentimos el latido diario de la localidad. Donde los vecinos se encuentran y se sientan alrededor de su fuente, realizada con azulejos sevillanos. Aquí también es donde encontramos restaurantes que incitan al viajero a disfrutar de la rica gastronomía de la zona. Y es que la gastronomía de Bejer es muy variada, desde la carne de retinto, a magníficos pescados y mariscos de su costa atlántica y, como no, la cocina andalusí. Precisamente en la Plaza de España, está este lugar donde degustar la cocina de influencia árabe. Se puede elegir entre el luminoso jardín, entre palmeras y plantas aromáticas, para saborear platos con sabor oriental. O en el lateral del jardín, el salón con decoración marroquí. Aquí en el jardín del califa tenemos una comida de influencia medio oriental y magrebí. Medio oriental viene de Líbano, Siria, Egipto, Jordania. Intentamos usar siempre la materia prima de aquí, de Bejer la Frontera, y la carne de aquí y las especies es quizás lo que traemos de fuera. Aparte de esto, es un producto muy auténtico de la zona. Continuamos nuestro recorrido hacia la Torre del Mayorazgo, también conocida como Torre del Homenaje, donde se concentraba la vigilancia del pueblo, hasta llegar al castillo. Situado en la parte más alta del casco antiguo, fue declarado un monumento nacional en 1931. Próximo a él, el Convento de las Monjas de la Concepción, un edificio renacentista construido en el siglo XVI. El Callejón Oscuro nos espera para sorprendernos con sus calles empinadas, de casas blancas. Un buen lugar para conocer la singularidad de Bejer, es el Mercado de Abastos, donde los productos de la zona, comparten espacio con puestos que reflejan las reminiscencias árabes y el carácter cosmopolita, que hacen de este lugar, un espacio para la convivencia. Los Molinos de Viento son otra seña de identidad de Bejer. Situados en la barriada de San Miguel, en la corona del pueblo, fueron construidos en el siglo XIX para moler trigo. Ya sin uso, ahora son un atractivo para el turista, en una ruta, que pueden hacer a pie o bien subidos a lomos de un burro. Estos molinos los talan aquí con el interés de que aquí, el cultivo de aquí, parte está basado en el cereal, y ya que en esta zona hay cinco vientos. A la vez cinco vientos, pues era muy difícil que los molinos estuvieran algunos días sin trabajar. Son muchas las opciones que el viajero encuentra para el descanso. En un edificio del siglo XVII, en uno de los puntos más altos de Bejer, está este hotel boutique, con el sello personal del diseñador Jim van Keisel. Bajando las escalas de caracola cristaladas, se llega al antiguo aljibe, convertido en sala privada de masajes ayurvédicos, practicados en la India desde hace más de 3.000 años. La terraza es otro de los lugares mágicos, en la que se puede asistir a una relajante clase de yoga, disfrutando del atardecer. El hotel UV es un hotel boutique donde nuestro principal objetivo es mimar al cliente. Para ello contamos con unas vistas espectaculares en la terraza, donde el cliente puede disfrutar de una puesta de sol, por ejemplo. Un silencio ensordecedor por la ubicación donde está ubicado el hotel. Y por supuesto, el confort que ofrecemos en las habitaciones. Son 12 habitaciones, cada una de ellas diferentes, pero todas de máximo confort. no mucho mejor. Un silencio itar